Víctor se dedica a la magia, una profesión que no se estudia en la facultad, pero a los 18 años, como el 30% de la población española, estudió una carrera universitaria. Terminé derecho, realmente no tenía tantas salidas como siempre me han dicho, y al final no he encontrado trabajo de ello. Su capacidad autodidacta le hizo desarrollar habilidades muy valiosas, como saber hablar en público, muy importante para el desarrollo de muchas profesiones. Encontró su lugar en Flock, una plataforma que averigua qué trabajos tienen paro cero y buscan formadores en aquello que el sistema educativo actual no es capaz. Gracias a las técnicas que he ido desarrollando en la magia, lo he podido vender un poquillo en los cursos de Flock. Profesiones relacionadas con el mundo de Internet u otras más tradicionales, como el ser agente comercial, actualmente en España, se consideran de paro cero. Flock es una página web donde cualquiera puede encontrar cursos sobre habilidades que están demandadas actualmente en el mercado de trabajo y no puedes encontrar en las universidades o en las escuelas de negocio. Este equipo de jóvenes tienen muy claras las claves para que la crisis no sea un problema. Son cursos muy prácticos, muy cortos, que ayudan a la gente a no solo a mantener su trabajo, que ya es mucho dentro de la situación en la que estamos, sino incluso a que puedan ascender o incluso les salen ofertas de otras empresas. A pesar de que más de la mitad de los jóvenes en España están desempleados, aún existen posibilidades para reinventarse y encontrar un futuro laboral que, dada la situación, sería casi por arte de magia.